¡Muy buenas a todos desde Wargames Adictos! Estamos aquí en un video que vamos a grabar con un mic. ¿Qué pasa? Vamos a jugar su listita de nanos de disparo contra la mía de Ogletes, una nueva que estoy probando, una de cusa, a ver qué tal se porta. Y ha tocado el mapa número 6, la misión es centro y despliegue clásico. Ha ganado la tirada del lado, ha decidido quedarse ahí. Yo he desplegado todo porque no me interesa empezar. Y bueno, os voy a contar el mapa. Aquí tenemos una colina, hay un muro, aquí un bosque, hay una agüita, aquí otra colina, un edificio, otro edificio. Bueno, impasable y otro murito. Y aquí otro murito. ¿Vale? Vamos a contar las listas. Empezamos por la de Mike. Si querés hacemos de derecha a izquierda. Cuéntame. Aquí van 7 matadores con músico, ay perdón, con campeón. Lleva el vanguardia que ya lo ha hecho y Skirmisher que es hostigador. Aquí dentro está el mata-dragones, heridas múltiples 1 de 3, fuerza 10 contra R5 superior y la runa de fuego. Aquí tenemos dos glitch boosters, 16 barbas con músico, campeón, arrojadiza y escudo. Un Benjam Seeker, órgano, runado, órgano runado. 20 arcabuceros con precisas y músico. Aquí detrás hay 10 barbas con músico arrojadizas. Dentro van los dos ingenieros, que este de aquí es el general. Los dos ingenieros van con escudo. Los dos bomber, los que bombardean un de 6x2 todas las veces hasta que me salga un 6. Vale, el otro órgano, el otro Benjam Seeker y aquí 20 rangers. Con scout. Con scout que ya lo ha hecho y llevan músico, campeón, escudos y ballesta. Vale, pues esa sería la lista de enanos. Vamos con la de ogros. Empezamos con la de ogros y este es el general, ¿vale? Lleva el Will Heard para ser el general capador. Chapa a treses, lleva la capa de mamut y puño de hielo. Va a una unidad de 8 perritos para tener vanguardia. Aquí tenemos 3 tuskers emparejadas, estándar de disciplina. Aquí tenemos 20 noblas con arco, músico y el foreman. Tenemos un mago, ¿vale? Es adepto de fuego. Lleva el Rock Battle para tener el vinculado más un impactar. Y el Magical Heard 9, ¿eh? Y me he escogido la bola de 2 de 6 y la de 1 de 6 en combate. Va en el mini bloque este, que son 5 ogros con armas emparejadas, músico y estándar de disciplina. Aquí tenemos un uro. Tenemos un gigante con arma de dos manos, tres ogros con emparejadas. Aquí tenemos dos genis que han hecho vanguardia. Hay un cazador con chapa a doces, el spin splitter, el escudo y el guionato de doces. Otro uro por ahí y tres gargantúas que saldrán en ambos. Vale, hemos hecho las vanguardias y bueno, ahora me toca a mí empezar a ver cómo lo hacemos para intentar llegar vivos contra toda esta artillería nala. Empieza el turno 1 de ogros. Fin del turno 1 de ogretes, ¿vale? Vamos a ponernos así para que lo veáis bien. Está aquí para que veáis lo que se me viene encima. Aquí podéis ver lo que se me viene encima. Vale, esto ha avanzado un poquito, ¿vale? Para quedarse una carga un poco difícil y después yo puedo entrar fácil. Los noblars han marchado 8. Esto se ha girado así un poquito para tirar magia ahí. El uro se ha puesto ahí a largas del órgano. El cazador con los perritos ha marchado, ¿vale? Y se ha quedado fuera del rango de los dos de esta y de esta. Me entraría este Vengeance Seeker solo. El gigante ha marchado. Esto ha marchado. El uro este se ha posicionado porque el perrito ha movido aquí, ¿vale? Para que cargue me llegué con un 12, como mucho. Y el cazador se ha posicionado por aquí, fuera del rango del Grudge Booster. Los yetis se van a inmolar y se han puesto ahí. Después, en fase de magia, me ha salido la carta número 4. Eran 7 dados contra 5. He usado 4 dados para tirar el 2 de 6 de fuerza 4 ahí. He fallado porque he sacado dos 1s y dos 2s y un 3. Me he quedado los dos dados y he tirado 5 dados, el 2 de 6, el otro. Y con los 5 dados he sacado un 19. Me ha restado la resistencia mágica de 18 y él me la ha dispersado con un 18. Y ya está. Turno rápido de Ogretes. Ahora vamos a ver si aguantamos los disparos de los enanos y podemos llegar. Empieza el turno 2 de enanos. Fin del turno 1, enano. ¿Qué tal, Mike? Cuéntanos, a ver, ¿qué has hecho? Encargas. He hecho un parguela. He cargado con los arcabuceros aquí delante y con un Benjam Seeker por el frente para que se quedara con lo menos él. Sí. Y dos perros más mata al Benjam Seeker. Bueno, eso lo hago después. He hecho la carga, por aquí. Aquí he hecho una carga con los barbas aquí. A los netis que era auto. Esto a un perrito que había aquí. Y ya está, no había más cargas. Sí. Movimientos. Movimientos. Realmente, bueno, he movido esto aquí. Este fuera de visión. Para salirse la visión. Y este fuera de carga. Y lo he movido la de abajo. Bueno, sí, aquí he salido a reivindicar esto. Y ya está. En disparos. Disparos. Aquí le he quitado un Tusker. Sí, me he hecho dos heridas al otro. Con esto, más el órgano, más esto. Le he quitado uno. Y aquí le he hecho una herida. A ocho repitiendo, he chequeado por el estándar de disciplina. Después. ¿Qué más? El disparo. El órgano aquí le ha hecho tres heridas. Sí, ha sacado muy mala tirada. La verdad que no ha sacado muy buenas tiradas en ningún momento. Y este aquí le ha disparado. No he hecho nada. Sí, tiene tres heridas. No, este el órgano te ha hecho dos y este te ha hecho uno. Y ya está. Y ya está, en combates aquí. Combates, esto. Hemos hecho el pena los dos. Sí. Yo que he matado uno. Y yo le he hecho dos heridas. Y le he hecho dos heridas. Por resolución iba al cinco y se ha quedado. He sacado un doble pito, así que me he quedado ahí. Después aquí se lo he matado y me he encarado por aquí. Sí. Y pues, mi Seeker le ha hecho una herida. Sí. Se ha sacado ocho impactos y le he hecho solo una herida. Y luego yo con el cazador. Sí, entre los cazadores. Con dos perros me ha matado esto. Sí, con cinco ataques le quedaban dos heridas. A cinco o cuatro lo he matado. No ha salvado ninguna. Y luego me has hecho una herida solo con el resto. Y yo te he quitado cuatro o cinco. Voy a asauto. Bueno, voy a as con un menos cuatro. Y al arrasar estaba más cerca el órgano, el órgano Ueme. Y entonces ha hecho la carga y al perseguir. Ya está, a ver qué pasa ahora. Y ya está. Vamos con el turno dos de ogro. Que parece que han aguantado. A ver ahora si entramos bien. Fin del turno dos de ogro. Que pobre Mike está aquí y ya. Vamos a hacer una pausa. Mirá el chameleco de Cristian. Maravilloso. Próximamente. Próximamente. Vale, cargas. El Uro ha declarado carga al giro que había ahí redirigiendo. Ha superado el terror. Los Tuskers se han cargado al ocho al órgano que había ahí. Esto estaba ahí trabado, ¿vale? Porque a la sal se ha quedado por ahí. ¿Qué más? Más carguitas. Aquí el Uro ha fallado la furia. Se ha tenido que estampar contra los matadores. Y al fallar la furia pues he tirado también la carga de los Tres Ogretes y del Gigante, ¿vale? Y este tío ha cargado carga aquí al flanco que estaba al 10. No, no ha llegado. En fase de Ambush han entrado una, dos y tres Gargantulas por ahí. Y en movimiento los Noblas han marchado ocho para allí. Esto ha movido para allí para tirar magia y potenciar ahí. Y ya está. Porque todo lo demás estaba trabado o había fallado. En fase de Magia he conseguido colar la bola de fuego aquí, el 2 de 6 de Fuerza 4. Me ha tocado la carta número... No. La has echado al... Al Sikker. Al Sikker que había ahí. Le he tirado el 2 de 6 de Fuerza 4. Lo he matado, ¿vale? Con el de 6 y el 1 de 3. Veía por aquí, ¿vale? Y luego también ha entrado el menos uno herido al Uro, que ya veis cómo ha servido. Después ya no ha habido más magia. Disparas no había porque había marchado con los Noblas y los cazadores estaban trabados o había marchado. Por lo que hemos hecho en los combates. Aquí los Tusk que se han matado por impactos por carga al órgano y han arrasado al giro. Ha superado a pánicos de aquí y de aquí. Esto se ha girado, ¿vale? A una UEM y a una UEM. El Uro ha matado al órgano y... Perdón, al giro. Se ha girado, ¿vale? Para tener aquí cobertura contra esto. Y por aquí, entre el Uro, el Gigante y los 3 Ogretes, por impactos por carga, he matado a lo que es la tropa. Pero él, casi todo a menos uno. El otro lo he matado ya con los Ogros. Y aquí me ha pegado todo el Vengeance Seeker a dos estreses múltiples al Uro y le ha hecho 8 heridas. Incluso reduciendo la mitad. Y ya está. Bueno, Mike, algo salgo, ¿no? Algo salgo. Yo te he hecho 8, te he hecho 7. Bueno, 7, perdón. Y ya está. Vamos con el segundo turno de enanos que lo tienen un poco jodido. Fin del turno, ¿qué era? ¿El 2? El 2. El 2. El 2. El 2. Estamos como estamos. Cuéntame, Mike, ¿qué has hecho? Yo, el idiota. Cargas. ¿Qué cargas ahora con estos barbas por el flanco aquí? O sea, mirad de perros. Los perros y el general. He cargado con los ballesteros aquí. No he trabajado con los sobres. Con este le he cargado al gigante que estaba aquí, ha huido. He dirigido carga a los perros que habían ahí. Y este también ha declarado carga a los perros con el general, pero fallado. Serán 7, ha sacado un 3. Después, disparos. Disparos aquí le he hecho a cortas, que iba al 3-3. Le he hecho dos heridas. Dos heridas de mierda. No te lleva disparo. Bueno, esto lo has hecho para atrás, para la carga del uro que sea un poquito más lejana. Lo he hecho para atrás. Y en disparos ya está, ¿no? Ya está. En combates. En combates, pues esto de aquí, me ha hecho dos heridas, yo no he hecho nada. Tú me has hecho tres y salvas las tres. Sí, bueno. Y nos quedamos ahí. Aquí me ha petado el giro y se ha girado así. Aquí hemos hecho el combate. Le he ganado de... De cuatro. Me ha hecho una herida solo. Sí, me ha ganado de cuatro. Me ha pillado, ha sacado un 9. Se ha quedado ahí. Yo he huido. El ha sacado un 9 y se ha dado un 11. Sí, me ha pillado. Y qué más. Y aquí, han aniquilado los ogros. Al arrasar, no ha tocado nada. Y ya está. Y nada, te toca a ti. Turno 3. Pues ya está. Turno 3 de oro. Ogros, que no creo que quede mucho ya. Vamos a intentar entrar hasta la cocina. Vamos para allá. Fin del turno 3 de ogros. O sea, es una partida loca total. Que está haciendo irreal, pero bueno. A ver. Empezamos por aquí. El cazador ha cargado a esta gente, ¿vale? Por el flanco. Estaba al 8. El uro ha cargado al grudge booster, que estaba ya superado al terror. Y estaba al 7. Y los tuskers han cargado la retaguardia de los barras. Y una gargantúa loca ha cargado a ese órgano loco. Y ya está. En fase de movimiento. Los noblas han marchado 8. Esto ha marchado ahí para llevarme el punto. El gigante se ha regrupado. Y esta gargantúa se ha puesto aquí detrás, ¿vale? En fase de magia. He tirado 4 dados para lanzar el... ¿Qué he lanzado? El menos 1 herida aquí a los ogros. Estos, a los tuskers. He sacado disfunción de triple 5. Me he hecho una herida al mago. Ha entrado y después he tirado aquí la bola de fuego, que la he dispersado. Y el más 1 impactará ahí, que también. Después, en disparo no ha habido. En combates, el Uro a los impactos por carga ya ha quitado el Bruce Buster. He arrasado y ha pillado al... Al Dragon Seeker, ¿vale? Ahí vamos a seguir. ¿Vale? Está al revés porque no encaja, pero está trabado. Después, aquí, yo le he hecho unas cuantas heridas. No, el me ha lanzado el desagir, fío. Le he hecho el más 4, ha chequeado todo, ha sacado un 10 y ha fallado. Ha corrido 9 y yo 6, ¿vale? Me he quedado ahí al flanco del Bruce Buster. Por aquí, los tuskers han matado a unos cuantos. No es lo suficiente. Esto lo censuraré. ¿Vale? He matado a unos cuantos. Él no me ha hecho nada porque me di al 6 con el menos 1 a herir. Pero ha chequeado todo, porque yo creo que no estoy ahí así. Y se ha quedado. Después he intentado girarse y no ha podido. Y aquí, yo le he matado a uno y él me ha hecho una herida. Y hemos empatado, creo. Y ya está. Vamos con el turno 3 de Mike, que tiene unas ganas que se acaba la partida. Turno 3 de Nanos. Fin del turno 3 de Nanos. Cuéntanos, Mike, ¿qué has hecho por aquí? Pues nada, he quedado con el Bruce Buster al flanco de estos. Y ha restado el 7. No he hecho nada más. He realupado esto. Esto se ha girado, sí, sí. He disparado con el órgano aquí y me ha hecho dos heridas. No, pero ¿cuántas me has hecho? A tres estrellas. He hecho seis. No, a cuatro estrellas porque estaba lejos del interior. Me has hecho seis heridas. Yo he salvado a cincos. Me has hecho seis, yo he salvado cuatro a cincos. Me ha sacado cuatro o seis. Está bueno. No, ha estado mal. Después. Después aquí, él me ha hecho como cuatro o cinco heridas. Sí, porque él me ha hecho los Green Dings, entonces pegaba a la vez que... Bueno, me ha hecho solo una herida, entonces yo he pegado aquí y le he hecho bastantes bajas. ¿De cuánto perdías tú? De tres. De tres, porque después se ha rebotado a los tus, pero con el menos uno a herir no me ha hecho nada. Y ha huido con las dos, ¿vale? Le he pillado a la unidad y el Brute Booster ha huido por aquí, ha huido once. Y entre terrenos de aquí y de aquí se ha hecho cuatro heridas. Le ha quedado una. Después aquí. Tú me has hecho una herida y otra. Y hemos empatado. Lo de siempre. Y ya está, ¿no? Y le toca a turno cuatro. Sí, ahora turno cuatro ya se acaba la partida. Bueno, ahora contamos cómo va el último turno. Turno cuatro de ogros. Vale, pues fin del turno cuatro, ¿vale? El uno ha cargado ahí al flanco a los barbas. El cazador al órgano. Esta gargantúa por detrás, aquí. Y esto se ha girado para lanzar magia al Brute Booster de ahí y disparar. Lo he matado, ¿vale? Y luego en combates aquí se ha quedado todo jugo. Hay cinco menos, pero bueno, da igual. Esto se ha ido, esto está puntuando. Y esto se ha llevado a troca y esto lo ha ganado. Y ya está. Ahora contaremos juntos y contamos un poco las conclusiones de la partida. Voy a decir, ha pasado una locura y nos lo inventamos. Vale, final de la partida. Aquí locuras han pasado, ¿eh? Muchas locuras. Ha sido al final un 16 más objetivo, un 19. May, comentarios de la partida. Ninguno. Ninguno. O sea, a más shock. Tú en castellano, que si no no se enteran. Con esto, le he matado yo la unidad de perros con el general. Con esto. Con esta puta mierda. No, 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 no. Ha sido muy loca, ¿vale? A ver, contra este tipo de piling tengo que tirar todo para adelante. Si me revienta bien y si no, pues me reviento yo. No hay mal. Si te quedas detrás, como hace mucha gente que se encierra, te va a ganar sí o sí. Porque te va a hacer más puntos y tú no vas a hacer nada. Y ya está. Ha sido una buena partida, Mac. Te va a dar la mano en directo, como siempre. No me la hagas nunca, ¿eh? Paga los Patreons. Paga los Patreons, sí, sí. Y verás esto, esto. Te acercas a Sergi, ¿vale? Si queréis entrar en sorteos y ver más videoinformes uno semanal, entradle www.patreons.es, ¿vale? Barra Wargames Addicto, ¿vale? Y nada, seguimos aquí, que estamos de quedadita con la gente. En la perica, que ya mismo nos echan de aquí. Y ya está. Y seguiremos con más videos, más videoinformes, más análisis, más lo que nos pidáis en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!